Música Reconozcan ustedes este como el lugar de las oportunidades como bien lo señala nuestra directora donde se cambia positivamente la vida de los colombianos a través del estudio, el trabajo, el esfuerzo, la dedicación la participación en los proyectos productivos, en los proyectos innovadores, en los proyectos en los cuales nos permite participar del conocimiento global. Hoy, como les decía, nos complace tenerlos acá, poner a disposición de ustedes los productos y servicios de la formación profesional integral de estos 15 centros de formación. Música Samsung como empresa coreana ve de gran importancia la formación técnica y tecnológica y creemos que el futuro del país está en fortalecer la educación con calidad y pertinencia y específicamente en temas también de tecnología. Entonces, para nosotros un evento como Vodosquise y la oportunidad de aliarnos con el SENA es una gran oportunidad porque creemos que construimos país a través del fortalecimiento de la formación técnica y tecnológica. Pues ahora me siento orgullosa de ver que tanto como mi familia y los profesores de todo el mundo estaba apoyándome entonces, pues esa fue mi experiencia. Fue inolvidable porque vivimos cosas muy bonitas, que de pronto hubieron disgustos, como también los arreglamos. Entonces, fueron cosas que, yo digo, valen la pena y valió la pena triunfar por lo que queríamos. Música El SENA es la entidad que tiene mayor cobertura a nivel nacional. Todas sus regionales, estamos en todos los departamentos, los conectados a la red eléctrica del Sistema Interconectado Nacional y los no conectados. O sea, regiones como Leticia, como Bichada, como Baupés, son zonas donde para la generación de energía se utiliza CPM. Esta es una solución para llevar a esas regiones, pero también es una alternativa para comenzar a incluir en los programas de formación el uso de la energía renovables, cómo se diseña una planta, cómo se hace mantenimiento y cómo se pone en marcha. Yo estaba desempleada, llegué a la agencia de empleo del SENA, tenía rato que no estaba trabajando. Y pues, al fin me llamaron, me hicieron entrevistas y hoy en día estoy muy, pero muy agradecida del SENA. Y estoy trabajando con Megatienda, me está yendo espectacularmente bien, tengo unos compañeros espectaculares, trabajo rico y sabroso. Tenemos trabajo gracias a la Agencia Pública de Empleo.